Hola, mi queridísimo Arias, bienvenido, bienvenida. Te invito para que revisemos cómo va ese fluido de tu energía. Recuerda que esta es una lectura general, atemporal, así que puede coincidir total o parcialmente. Si no coincide, simplemente lo dejas y que será en otra oportunidad. Y comenzamos con mensajes de ángeles y cristales. Mira qué carta más bella y es el cristal, su gilita. Y dice así, Ser el dueño de tu propio poder divino. Sustituye tu codependencia, tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento personal. Es hora de empoderarte, de no estar tan pendiente pronto del que dirán, del que dirán los demás si hago o no hago. Dedícate a ti totalmente. Recuerda que, Aries, tu palabra clave es yo soy. Tú eres el dueño de tus elecciones, de tus decisiones. Tú tienes el control y el poder sobre todos tus sentidos. Así que tú empiezas a controlar tu vida desde adentro. No desde afuera, no desde lo que digan o lo que piensan los demás. Es simplemente una percepción. Pero la realidad, la realidad es subjetiva y tú lo sabes. Así que tu palabra, tu frase clave es yo soy. Así que te invito a que lo reafirmemos aquí en los comentarios. Y vamos a comenzar con tu energía. Aries, sos luna ascendente o venis. Cuéntame de dónde me estás visitando. Si esto es tu signo solar, lunar. Mira, tenemos la carta de la realización, la realización de los deseos. Ya muchos de ustedes pueden que ya hayan recibido, ya estén disfrutando de ese deseo que ya hayan pedido u otros estén por recibirlo. Mira, el color verde está muy fuerte para ti en esta lectura. El verde de la esperanza, el verde de la conexión con la naturaleza. El verde que tiene que ver mucho con el centro energético, del centro energético de la glándula, timo, del chakra, corazón. Así que es hora de sanar. Tanto a nivel físico como espiritual, muchos de ustedes dentro de esa realización de deseos pudo haber sido la sanación de ustedes mismos, de alguna sintomatología física, emocional o incluso espiritual o para algún conocido, algún familiar de ustedes. Tenemos la frecuencia número cuatro que tiene que ver con el cuarto centro energético. También veo aquí mucho la energía de celebración, de fiesta, de este cuatro de bastos. Puede que se trate de algunos de esa conexión o reconexión con una llama gemela. Vas a estar en celebraciones, celebraciones que pueden ser de ese gozo, de ese fuero interno que sale dentro de ti por esa recuperación, por haber obtenido ese deseo que tanto anhelabas. Puede ser emocional, físico, material o espiritual. Y ¿sabes qué es lo que más me gusta? Es que esa sanación llega para quedarse. También veo para algunos que se han perdonado a sí mismos en muchas cosas. De pronto ha sido muy, muy exigente contigo mismo, contigo misma o también alguien sienta que te debe una disculpa, te debe ofrecer alguna disculpa por un malentendido o una situación similar. Mira, te hablaba del verde, del verde de la esperanza. Y mira la carta que tenemos acá, de la esperanza. Este deseo que tú le has pedido al universo, a la divinidad, a Dios, como tú lo quieras llamar, va a estar enfrente de ti. Como te digo, muchos ya puede que lo tengan en sus manos, que ya lo estén disfrutando, pero recuerda, si no lo has recibido, hay que creer para ver. Recuerda que creamos desde el campo, no desde la materia, ¿qué es el campo? El campo cuántico donde están las múltiples e infinitas posibilidades. Desde la materia es más tensionante, estresante, lo puedes lograr, pero cuando sientas ese cansancio, esa fatiga, ese agotamiento, es porque quieres lograr las cosas desde la materia y te estás olvidando de la esencia. Así que esta energía de la estrella te habla del deseo, la realización cumplida, el deseo cumplido, de la admiración. Vas a ser admirado y también vas a estar alrededor de muchas personas que te admiran muchísimo, te admiran demasiado. Siento aquí mucho la energía del planeta Urano, de la revolución, del cambio, de las cosas que llegan para cambiar, así por sorpresa, y llegan para quedarse. Veo aquí muy fuerte la energía del rayo dorado, conexión con el arcángel Chamuel, con el arcángel Uriel, ese proceso de sanación que tú estás teniendo, no es solamente en el corazón, sino también lo veo y lo siento a nivel digestivo, a nivel gástrico. Veo para muchos la realización de un embarazo, una sanidad muy fuerte que llega acá. Energías de acuario y libra, las siento muy fuertes, también de Leo y también de cáncer. Así que me encanta esta lectura, números para ti, 4, 9, 6 y 17. Vamos a ver qué más nos trae Aries el tarot para ti. Aries, solo un ascendente o Venus. Aries, te recuerdo que si quieres una lectura personalizada conmigo, en el banner del canal o en la descripción del video te dejo mis datos de contacto. Y vamos con tu energía. Aries, ¿qué nos quieres decirte? ¿Qué nos quieres hablar? Mira, se nos repite el número 9 consecutivo a esta frecuencia 9. Mira, tú estás una energía muy armónica, muy sincrónica, definitivamente. Y no me queda la menor duda, Aries, de que tú vas a alcanzar ese sueño, ese deseo, lo vas a recibir y esto te va a dar mucha satisfacción, mucho reconocimiento. Es hora también de compartir todas estas situaciones que vienen a tu vida de satisfacción emocional acá. Gracias también a que, mira, en este momento puede que ya recibiste o recibas una propuesta, una propuesta de trabajo para muchos. Llegan nuevas oportunidades para ti, lo veo muy claro. Energía de Aries es súper fuerte. A pesar de que, de pronto, en un futuro cercano, no tengas la claridad, la exactitud como para definirte o no sobre esto, toma un estado más neutral. Esta carta te invita a que seas un poco más neutral, a que no pierdas la esperanza. Puede que no puedas ver un norte claro de si tomar esta propuesta o no, que te sientas atado o atada a esa propuesta de trabajo, a ese nuevo trabajo. O si tú eres autónomo, independiente, puede que llegue un momento y que digas, ¿yo en qué me metí? ¿En qué me he metido? Invertí mis ahorros, invertí mis ilusiones y ahorita no sé hacia dónde ir. Así que, mira, no te preocupes si de pronto te sientes tan atado, atada con tantas cargas. Tal vez personas empiecen a hablar de ti o a decirte, mira, si yo te lo dije, yo te dije que no lo hicieras, si ves que yo tenía razón y quieren empezar como a hundirte. Y recuerda la primera carta que nos hablaba de estar pensando en satisfacer los deseos de los demás. Además, esto te puede llevar a esta situación, a un desgaste mental y energético que al final, o sea, satisfacer a todo el mundo es imposible. Por eso recuerda tu frase, yo soy, yo tengo, yo puedo y yo quiero. Así que, te invito a que, a que pongas en práctica esa energía. Vamos a ver, ¿qué más nos dice? ¿De qué más nos habla tu energía? Bueno, esta es la carta de la transformación. Esta energía tiene que ver mucho con esa octava casa astrológica que se refiere a Scorpio, el planeta Plutón, recuerda que ahorita Plutón está en retrogradación y nos invita a repasar, a dejar morir lo que se tiene que morir. Hay que acabar con lo que se tiene que acabar, con prejuicios acerca de las cosas, con, de pronto, estás terminando relaciones de pareja que ya sienten que ya no va más, quieres terminar trabajo o ese trabajo ya se terminó, o simplemente te sientes tan maniatado como que las cosas iban avanzando, pero ya con esta retrogradación que se inició a partir del 2 de mayo, tú dices, esto va como más lento, recuerda que eso se está procesando, se está calentando y lo que estás percibiendo en este momento es sólo una percepción, porque eso no es realidad, solamente lo estás sintiendo dentro de tu imaginación, porque lo que te está invitando a esto es a evolucionar y a saltar otros campos superiores de conciencia, por eso recuerda, hay que creer para ver, porque tú eres el que transforma desde el campo, desde esa energía cuántica, no te dejes despistar la mente, porque la mente te va a distraer y te va a decir, no puedes, no eres capaz, no tienes energía, no tienes el coraje, no tienes la fuerza, recuerda y tú ante eso el antídoto es, yo soy, yo tengo, yo quiero y yo puedo, así, así de sencillo, pon a trabajar esa energía de Aries, porque con esta retrogradación de Plutón es muy probable que te hagan dudar, porque Plutón es el que te lleva hacia las profundidades, que eso es duro, pero cuando tú aprendes a sumergirte y a navegar en ellas, lo vas a disfrutar y te vas a hacer mucho más grande y más fuerte, y vas a renacer como esa flor de loto que crece en el pantano, de pronto te puedes estar sintiendo así, así que no te preocupes porque todo esto es para bien, y en la próxima luna nueva, yo siento que vas a empezar a sentir cambios, unos de ustedes en la próxima luna nueva, a partir de que van a este video, o en la próxima luna llena, van a empezar a ver cambios que no están viendo ahorita, veo energía muy emocional de Pisces y de Scorpio, es hora de sumergirte en tu subconsciente, tú has estado mucho, o sea, la gente te hace dudar, y recuerda, tu frase clave es yo soy, y por qué te sumerges en esas profundidades del subconsciente, porque hay que sanar, hay que limpiar, hay que moverse, para poder salir y renacer, porque esta carta te está representando, así que no dudes en tu éxito, cree en el proceso, cree en lo que estás limpiando, descubre, y ve quitando esas capas de la cebolla, te vas a ir descubriendo, regenerando, estás en un proceso de regeneración, y de transformación, por lo que yo sí te garantizo, es que tú sales de esta opresión, vas a ser muy admirado, como te lo decía aquí, vas a descubrir grandes cosas, grandes poderes ocultos que tienes, en tu interior, y vas a decir, gracias a esta experiencia, me pude descubrir, me pude redescubrir, y me siento listo, para mostrarme al mundo nuevamente, para enseñarle a los demás, que muchos te van a buscar, debido a esa admiración, venga, usted cómo hizo Aries, para salir de esta situación, o no, o no, o no, simplemente tú no lo tienes que contar, tú lo vas a reflejar tanto en tu energía, en tu campo electromagnético, en tu aura, que la gente se va a acercar hacia ti, simplemente, eso es lo que veo aquí, muy claro para ti, vamos a ver, qué se aproxima, qué o quién se aproxima, bueno, yo veo aquí, a una persona, que está un poco, a la defensiva, a la defensiva, en relación, a una situación, que tal vez, quiere, tú quisiste cortar, con él, o con ella, sí, y, veo acá, mira, esta persona, esta persona, tal vez tenga que ver mucho, con el tema, del trabajo, de proyectos, que ustedes han venido realizando, de pronto, puede ser alguien, mira, que piensa mucho, que piensa muchísimo en ti, piensa muchísimo en ti, pero, eh, el tema económico, yo veo aquí, que está como, como entre ustedes, tal vez, estés pasando como, por un divorcio, o una asociación, que, que el tema, tenga que ver mucho, con lo que hemos construido, durante algún tiempo, y este, de pronto, un poco compleja, esa situación, esa situación, de negociación, vamos a ver, de qué, nos habla, más, esta lectura, y tenemos, el 10, el 10 de copas, que definitivamente, estés pasando, por lo que estés pasando, tú vas a lograr, esa satisfacción, esa realización, mira que después, del 9 de copas, sigue el 10 de copas, esas propuestas, que llegan, así tú no las veas, tan claras, así la estás esperando, así, digas, la tomé, y en qué me metí, sigue, continúa, navega, porque esto te va a permitir, explorarte, muchísimo más, vas a tener, la fuerza, la fuerza interior, para hacerlo, la diplomacia, el control, el dominio, para llevar a cabo, todas estas situaciones, veo muchas celebraciones, una conexión muy fuerte, con el signo, de Leo, de cáncer, escorpio, piscis, aquí para ti, relaciones de mucha diplomacia, veo reuniones sociales, como cocteles, como situaciones, así como eventos, muy sociales, en donde tú vas a ser, el protagonista, o vas a tener, muy buenas conexiones, para realizar allí, porque allí vienen cambios, esta energía, representa la energía, de Júpiter, aquí, tu energía, se expande, y vas a ser, el centro de atención, de miradas, energía, de Tauro, muy fuerte, lo que tú siembres, allí, se consolida, esas relaciones públicas, esas negociaciones, así que, me encanta, porque esto, se va a resurgir, en ti, en nuevas oportunidades, en negocios, que llegan, para quedarse, y recuerda, siempre estar conectado, con tu energía, espiritual, confía, en tu intuición, haz meditación, especialmente, los días jueves, o el día que quieras, pero el jueves, que es el día, de Júpiter, para que, te expandas, tengas, ese discernimiento, ese entendimiento, para conectar, con tu intuición, y también, activa mucho, la glándula, la glándula, pineal, porque eso, te va a servir, para, explorar, esas nuevas oportunidades, y para, creer, antes de que, lo tengas, en tus manos, mira, aquí, nos está hablando, la carta, de los enamorados, vas a estar, tomando, decisiones, muy importantes, que tienen que ver, con el amor, con los negocios, también, negocios, que, vas a tener, por lo menos, más de dos, entradas, de dinero, una relación, yo veo acá, que, todavía, no está, muy clara, frente a tu, tus ojos, pero, yo veo que, dentro de esas, reuniones, esas conexiones, sociales, vas a conocer, a alguien, vas a conocer, a alguien, mira, tenemos acá, la energía, de la emperatriz, y, veo acá, muy fuerte, la conexión, con Tauro, con Libra, en donde, hay una fuerte, atracción, química, sensualidad, vas a conocer, ser a alguien, muy, muy, inteligente, joven, por ahí, entre los, 35, 45 años, y, pues, aquí va a resurgir, el amor, vamos a ver, los ángeles del amor, que nos dicen, en relación, a esa, conexión, Aries, dice, aprendan, a conocerse, mutuamente, nos habla, de esas relaciones, de corazón, a corazón, de ir hablando, ir conversando, de no apresurarse, y, muy posiblemente, esta conexión, tenga intermedio, ya sea, porque, tú, o esta persona, los tengan, o porque, finalmente, esto se desencadena, en que, en que quieran tener, hijos juntos, así que, mi queridísimo, Aries, te deseo el mayor, de los éxitos, y nos vemos, en tu próxima lectura.